Mientras veremos un resumen de lo que hoy sucedió en el horno más grande de México, primer capítulo, parte alta y los abridores Pablo nos empezaban a enseñar un buen duelo monticular. Retiró a los primeros dos Eduardo Vera, le ligan imparables Kenis Vargas y Balvino Fuenmayor pero termina ponchando a Rudy Flores, lo veíamos allí para colgar el primer cero. Gavino Ábalos colgaba el cero retirando en orden la primera entrada a parte complementaria tanda de Broxton, Pérez y Russell, no había novedades, nos íbamos entonces al segundo rollo y allí Monclova era el primero en retratarse en el score mientras Eduardo Vera había colgado cero en la parte. Había dos outs, Chris Robertson batea Texas Leaguer, corto imparable al Jardín Central. Luego, muerto de risa, se robó la intermedia mientras bateaba Alex Mejía y Mejía iba a tener el primero de dos turnos resolutivos en el juego terminó coleccionando tres indiscutibles, se la robó muerto de risa Robertson. Hit de Mejía traía a la quinielera, un batazo al izquierdo, anotó Robertson. El mismo Mejía iba a avanzar después a la segunda colchoneta con un pasaporte trabajado por el salvaje Ricky Rodríguez y eso provocaba que Rodolfo Amador tomara turno al bate con gente en posición de anotar. Este batazo de hit al Jardín del Medio lo trajo desde la intermedia Alex Mejía estaban ganando dos por cero los acereros de Monclova y mientras tanto Eduardo Vera en la loma seguía luciendo en la actividad monticular. En el cuarto episodio Alex Mejía con el segundo de sus tres indiscutibles en el juego de pelota pero realmente Gavino Ábalos después de esas dos carreras en el segundo capítulo estuvo cortante en la loma de los disparos. Batazo o mejor dicho un revir hacia la inicial que provocaba error defensivo. Mejía en ese momento se estacionaba en la antesala pero ambos serpentineros además claro de lo que lucieron en la loma empezaban a solventar situaciones de apremio. Ahí colgó el cero Gavino Ábalos y le permitía a su equipo mantenerse en la pelea hasta el quinto rollo. Turno grande dos outs y Valvino Fuenmayor en la quinta alta conecta el sencillo al central a pesar del esfuerzo de Keon Braxton, Tim Bravan, Luis Rodríguez y Kate Gora estaba un out de aspirar a un triunfo. Eduardo Vera viene en dos carreras y se empataba el juego en la quinta alta. Con ventaja para... con el juego empatado mejor dicho. Todavía en ese inning dejan corredores en primera y en tercera. Los Tecolotes Fuenmayor se subió a la moto y alcanzó a llegar hasta la antesala con este sencillo de Rudy Flores. Iba a bajar la cortina de Eduardo Vera y llegaba el capítulo 6 donde otra vez los acereros retomarían delantero. Ahí está Bruce Maxwell abrió con doblete a Addison Russell. Hay pasaporte para Chris Carter y este sencillo remolcador conducía a Russell al Pentágono rompiendo el empate. Lo estaban ganando ahora los acereros tres carreras por dos ante el relevo de Jeff Broussard que ha sido muy efectivo. Y luego a banda contraria el imparable productor también a la hora cero con dos outs por parte de Alex Mejía. 4-2 ganaba Monclova. Empezaba a lucir el bullpen para ambos equipos. De hecho por acereros no hay nada que reprochar. Nick Green colgó cero en la sexta. Jesús Reyes lo hacía en el capítulo 7. Finalmente Dante Hidd en la octava y por el lado contrario después del par de carreras que ya citábamos Heriberto Ruelas, Alejandro Barraza, Gerardo Gutiérrez también lucían. Se estaba convirtiendo el duelo de pelota en un duelo de relevistas. Así se colgaba el cerro en el capítulo 7. Roletazo para doble play. Vámonos entonces a la entrada número 8. Gerardo Gutiérrez tuvo que ingresar por la lesión. Esperemos no haya consecuencias con Alejandro Barraza. Enfrentando a Bruce Maxwell con corredor en primera línea. Qué gran fildeo de Luis Rodríguez. Y luego liquida el corredor emergente Aldo Núñez doblándolo en primera. Relevante en serio por lo que iba a venir en el noveno. Lo dicho en otra situación, Pablo. Gran picheo acompañado, gran defensa. Y jugaron gran defensa hoy. Los tecolotes. Capítulo 9. Este imparable que recibe corto al central Wirfino Obispo. Antes todo inicia con un error a la defensiva. En roletazo a la inicial. Allí el juego estaba en distancia mínima. Cuatro carreras por tres. Y así se iba a decidir. Obispo creía que tenía el último tercio. El batazo era el central. El viento le movió mucho la pelota a Juan Pérez. No pudo capturar. Y aprovechando incluso que vea dos out. Salen al contacto sin problema. Luis Rodríguez, Roberto Valenzuela. Para timbrarla de empate y voltereta. Y así se acabaría el juego con rolling de Rodolfo Amador. Increíble el triunfo para los tecolotes. Incluso las reacciones que veíamos en esa toma. Esencialmente Lenny con Wirfino Obispo que lo celebraba. Con Balvino que ni siquiera la corre duro porque sentía entregaba el último out del juego. Pero el batazo claramente iba al central. Keon Broxton es el que hacía la lectura. Y quizás sorprende a Juan Pérez. Lo inspirado por las corrientes del viento de una u otra forma. Los equipos ganadores hallan la manera de ganar juegos. Y la historia ha sido clara con lo que acontece en el noveno inning. Para darle a los tecolotes su victoria 29 en la temporada. Solamente 8 juegos perdidos.